Vamos a hablar del libro, ni más ni menos que del libro. Recién decías que sos reconocido como ensayista, filosofía y nación, año 82, un montón de cosas, la historia del peronismo y demás. Como novelista también, y esta vez estás con el tema de cuentos. Cuentos. Son cuentos y dos nubels, o sea, dos novelas cortas. O cuentos largos. O cuentos largos. Estamos hablando de Bongo, que es un perro, un cuento sobre el perro. El perro de mi infancia, exactamente, sí. Yo leí uno de los cuentos que se llama Dieguito, que es demoledor, es tremendo, es muy fuerte. No sé si contar parte del argumento o no, pero es que Maradona tiene un accidente. Queda hecho pedazos. Y el cuerpo desaparece, nada más que eso, es medio policial, es tragicómico. Es de terror, en realidad. De terror, es terrorífico, si quiere. Es muy cinematográfico, entre otras cosas, el libro de cuentos de... Lo arrestan a Messi, como principal sospechoso de la muerte. Bien. Excelente. Lo tenemos a Nelson. Nelson, le voy a dar el libro, por favor. Sí, lo voy a leer con fruición, con fruición. José Pablo. Mucho gusto. Lo saludo. Encantadísimo. Siempre nos hemos llevado bien, Nelson. Siempre, siempre, siempre. Y le pregunto si el pensamiento... Usted decía que me admiraba y yo decía que usted tenía razón. Yo lo leí y tengo mucha admiración por usted. Le pregunto si el pensamiento es una adicción en su... Los ajedrecistas dicen, algunos tienen que dejar de jugar porque no pueden parar de pensar jugadas. En su caso, ¿el pensamiento es un vicio, una adicción? ¿No puede parar de pensar? Puedo parar de pensar. Cuando va al baño, por ejemplo, digo. No, ahí el baño es el lugar filosófico de la casa. Por naturaleza. Por naturaleza. ¿Usted conoce el síndrome de Ubris, la enfermedad del poder? No, la verdad que eso no lo conozco. ¿Padece la...? No entré en esa onda cuando usted lanzó eso. La señora presidenta lo padece, padece, ¿no es cierto?, la enfermedad del poder. ¿Y usted cómo sabe que lo padece? Bueno, porque yo la analizo a través de la lente, ¿no es cierto?, a distancia. No es posible, eso es, no es posible. No puede dar un diagnóstico a través de una pantalla. Usted y Marco Zaguinis en realidad tendrían que ir presos por eso. O sea, usted me recomendaría medicaciones, una sublingual. No, no, yo diría que le quiten la licencia. Ah, bien, bien. Porque usted no puede dar un diagnóstico de un paciente públicamente. No lo puede hacer. Usted es un médico, el diagnóstico es secreto. Todavía su colega Marco Zaguinis en la Feria del Libro dijo que la presidenta tenía depresión bipolar, que es un grado de depresión muy grave. El amigo Aguinis, ¿verdad? El amigo Aguinis. Bien, o sea, con eso me ha respondido. Bien, le pregunto en este caso la culocracia, ¿verdad? Usted dice que en los 40, 50 estaba el imperio de la teta, ¿no es cierto?, la mama, ¿verdad? Después, ahora estamos bajo el imperio del culo, ¿verdad? Tranquilo. ¿Qué sería la posculocracia? ¿Qué viene después? ¿Viene una estancia naif? Quizás un hombro sería... ¿Qué sería la posculocracia? Si me puede... Me sorprende, Nelson, nunca pensé que usted iba a llegar a un refinamiento... Gracias, ¿podemos terminar el interno? La verdad que estaría toda la noche con usted, usted lo sabe, ¿verdad? Tengo 28 preguntas para hacerle... Pero bueno, él... Pero esta sutileza que usted acaba de lanzar, ¿cómo no puede ser un hombro? ¿Un hombro? ¿Un lóbulo de la oreja, quizás? No se sabe. Volvemos a un estado naif. Un cuello. ¿Un cuello? ¿Cómo digo yo? Un cuello. ¿Cómo no? Esto lo digo con la tranquilidad que me da la realidad, José Pablo. Te agradezco. Señoras y señores, nos estamos yendo. ¿Cómo la pasó, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Muy bien, querido. La pasé muy, muy bien. Fue un placer tenerte aquí en el programa. Recordamos el lanzamiento de Bongo, el libro de cuentos de José Pablo Feima, que lo tenemos acá. Ya leímos un par de cuentos muy, pero muy buenos. Voy a pedir un aplauso para José Pablo. Nos volvemos a ver mañana en la pantalla, amiga, de Canal 9 de Libertad y... Los homosexuales son afeminados, depravados y tragaleches. ¡Suscríbete al canal!